La paz y la alegría de Jesús y de María Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta dos situaciones de Jesús. La primera es que Jesús libera a un hombre que tenía un demonio y que además lo hacía mudo. Y la gente, y aquí nos presenta solamente un contraste de las reacciones que tienen las personas que veían o contemplaban este milagro. Uno es la gente común, la gente sencilla, que dice nunca hemos visto nada igual en Israel. En contraposición a los fariseos, que tenían la formación en la palabra y en la doctrina, que dicen expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Y es que no importa lo que nosotros hagamos, si esto sucede con Jesús, también va a suceder con nosotros. Es muy difícil que todas las personas puedan estar de acuerdo en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Aquí lo más importante es saber quién tiene el principio de autoridad. Y la autoridad verdadera la tiene Dios en primer lugar, la palabra de Dios y el magisterio de la iglesia. Así que muy importante estar atentos a este detalle, saber en qué grupo queremos estar nosotros. Si entre los que cuestionan el actuar de Jesús o entre aquellos que alaban y bendicen los milagros que el Señor realiza. Nos cuenta la palabra y este evangelio que como si Jesús no hiciera caso de estas palabras, ni para bien ni para mal. Jesús simplemente hace la voluntad de Dios. Recorre todas las ciudades y pueblos, enseña en las sinagogas la palabra, proclama la buena noticia, sana las enfermedades y dolencias. Esta es la actitud que nosotros debemos pedirle al Señor. Más allá de lo que digan de nosotros, poder hacer aquello que Dios nos pide. Poder hacer la obra de Dios. La misión que Él nos ha encomendado. Y aquí ya la segunda parte del evangelio nos recuerda, o mejor dicho, nos muestra una actitud de Jesús. Y es que al ver a la multitud, siente compasión. Porque los veía fatigados y abatidos. Seguramente que si nosotros nos tomáramos el tiempo también para mirar a nuestro alrededor, también veríamos a muchas personas que están fatigadas y abatidas. Muchas personas que se sienten con desesperanza, que no saben muy bien cómo seguir adelante. Ya sea por sus situaciones particulares o por la situación que estamos viviendo de pandemia, por la situación de cada país, la economía, la política. Realmente debemos pedirle al Señor la gracia de la compasión. Pero sobre todo, y aquí aprender a escuchar a Jesús. Jesús que dice, siente compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Y es que Jesús, a través de esta frase del evangelio, lo que está tratando de decirnos es que realmente necesita almas y personas que se atrevan a ser pastores. Por supuesto, para ser un buen pastor, primero hay que ser buena oveja. Hay que dejarse guiar por el Señor, hay que dejarse encontrar por Él, hay que dejarse sanar. Pero Jesús necesita gente valiente que pueda animarse a ser pastor. Por eso dice, la cosecha es abundante. Es decir, las personas, el mundo necesita de evangelizadores que proclamen la buena noticia y que lleven también la sanación y la liberación que Dios quiere dar a su pueblo. Rueguen al dueño de los sembrados que embríe trabajadores. Y es el compromiso de todo cristiano de orar, pidiendo santas vocaciones para la familia, santas vocaciones para los religiosos, santas vocaciones sacerdotales. Aquí realmente necesitamos comprometernos a orar todos juntos y a pedir también a ayudar, a apoyar, escuchando, animando, apoyando incluso económicamente a aquellos que inician un proceso de discernimiento. Pero nosotros también podemos ser pastores. Recordémoslo siempre, Jesús nos llama también a que nosotros tomemos el liderazgo en los grupos, en las iniciativas de evangelización. Pidámosle al Señor, el Espíritu Santo, que nos dé la creatividad para poder hacerlo. Amado Señor, hoy te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias Jesús, porque tú quieres liberarnos y nos liberas cada día con tu presencia de las fuerzas demoníacas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú nos liberas del desánimo, de la tristeza, del dolor, del rencor. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, porque tú nos proclamas con tu palabra, porque tú nos animas a seguir adelante. Hoy pedimos por tu sagrado corazón eucarístico que nos concedas muchos pastores en tu iglesia, que podamos guiar, que podamos acompañar, que podamos llevar adelante la obra de evangelización que tú quieres realizar. Y que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, recuerda darle me gusta a este video, compartirlo, y que en este año de San José le interceda por vos y toda tu familia.